En la madrugada de este jueves, el volcán Poas registró fuerte actividad e incandescencia por varios minutos. Sí, la salida de ceniza no se detiene y mantiene una capa gris sobre el valle central. El volcán Poas no para. Durante los últimos seis días, este ha sido su comportamiento. Salida de ceniza, piedras y gases altamente concentrados en azufre, en la constante en este macizo. Durante la madrugada de este jueves, así estaba el volcán. La incandescencia y salida de material no se detienen de un cráter catalogado como hiperácido, el cual su temperatura puede rondar hasta los 600 grados Celsius. Mantener una presión, una afectación importante sobre los vecinos alrededor del volcán y mucho más sobre los que están cercanos. Según los expertos, cuatro meses de fuerte actividad se ubican en uno de los ciclos eructivos más fuertes del Poas. La lluvia ácida amenazaría cultivos en las partes altas de la provincia de Alajuela. Es importante recalcar que existe también posible escenario de que la actividad volcánica experimente un aumento súbito debido a potencial cambio en el sistema volcánico. Entre estos cambios potencial, el ingreso abrupto de agua dentro del conducto volcánico podría provocar erupción freática impredecible, que podría lanzar sedimentos ácidos y balísticos, son fragmentos de rocas, hacia el mirador para visitante y otros sectores. Poacito, Fraijanes, Sabana Redonda, Poacentro, Grecia, Sarchivajo del Toro, son las zonas que siguen siendo afectadas, sumados a puntos del Valle Central a los cuales ha llegado la ceniza del Coloso. Por lo cual, expertos piden no exponerse en los lugares con más concentraciones de material. El volcán Poal registra dos erupciones explosivas, y la actividad seguirá de esta forma al menos hasta el mes de mayo. Esto ante el faltante de agua que hay en la zona, que llegaría con la época lluviosa para formar de nuevo su laguna.